Hola, ¿qué tal? Soy Nahuel Penisi. Cuando tenía 9, 10 años me acuerdo que en mi casa se escuchaba mucho rock y vino un amigo del barrio y me dijo, escuchá esto. Entonces me puso folclore. Empecé a escuchar las primeras zambas, los primeros ritmos así de folclore, de tango, que me emocionaron y no sabía por qué, pero algo me pasó. Y el momento más importante creo que fue cuando conocí a un amigo que tocaba en la calle y él me inspiró a querer seguir su camino. Y me acuerdo que un día me fui con mi abuela a la peatonal de Lomas y fue donde ahí empecé mi camino como artista callejero y fue ahí donde sentí que tenía que ser músico y donde la misión que era a mano de la música, bueno, también verlos a mis viejos y a mis familiares tranquilos sabiendo lo que iba a hacer en mi vida, fue también una tranquilidad para mí. Eso es lo más importante.